Entre los múltiples sismos que se han reportado en la entidad desde el pasado jueves, la Dirección Estatal de Protección Civil afirmó que es improbable determinar cuando se originara otra precipitación geológica. Con esto, la ciudadanía debe tener en cuenta que es de vital importancia estar preparados ante cualquier desastre natural. Para esto, una de las recomendaciones que dan las autoridades es tener una mochila de emergencia. ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia? Esta puede ser familiar o individual. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación y Protección Civil, se sugiere se empaquen los siguientes. Linterna con pilas. Ya que en caso de desastres es probable que se dañen las instalaciones de luz. Radio, con pilas y otra de repuesto. El propósito es mantenerte informado de los comunicados y alertas oficiales. Agua, ya sea natural o no purificada, en envase de plástico. Alimentos no perecederos, ya sea en lata o en empaques ligeros, sin envases de vidrio y fácil de abrir. Ropa. Esto incluye gobijas, chamarras o suéter. Encendedor o cerillos. Papel de baño, toallitas húmedas y productos de higiene femenina. Silbato. Este tiene el propósito de hacer llamados de atención o de auxilio. Es de mucha ayuda en caso de estar en riesgo. Documentos. Guarda en una bolsa hermética todos aquellos que consideres importantes y necesarios, como por ejemplo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, etc. De ser posible, escanealos y guárdalos en una memoria USB. Llaves. Un duplicado de acceso, por ejemplo, de la casa, coche, oficina o negocio. Botiquín de primeros auxilios. Este debe contener elementos básicos para atender de primera mano emergencias médicas menores. Dinero en efectivo, pues en situaciones de emergencia podrían estar suspendidos temporalmente los servicios bancarios. Directorio telefónico con datos de servicios de emergencia, familiares y amigos. Lo ideal sería tener esta mochila siempre a la mano, pero como los desastres naturales y accidentes son impredecibles, lo recomendable es tenerla en tu domicilio o lugar de trabajo. Ahora déjanos ahora en los comentarios si crees que tener una mochila de emergencia es importante y etiqueta a la persona que crees podría ayudarle. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Walter Moreno por el imparcial.